¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! Esto que vas a ver ahora es de no creer, mirá. Afirman que un ministro de Macri estaba borracho tras sellar un acuerdo con el Reino Unido por Malvinas. Pero claro, nosotros dijimos, esto no puede ser, esto es falso. Esto es una fake news que está circulando. Fuimos a ver el sitio. ¿De dónde salió esto? A ver. Ahí estamos viendo. Se trata del portal que se llama Declassified UK, que significa United Kingdom, hablamos del Reino Unido. Según esta versión, el entonces viceministro de Relaciones Exteriores Argentinos, Carlos Foradori, selló el acuerdo con su par británico Alan Duncan, tan borracho que no recordaba detalles de la reunión. Esto pasó en 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri. Se acordó de eliminar todos los obstáculos para desarrollar depósitos de petróleo alrededor de las Islas Malvinas y añadir más enlaces aéreos desde terceros países. O sea, entregar a las Malvinas. Seguimos hurgando porque dijimos, no, no puede ser. Es una noticia salida de un portal fantasma. ¿Pero en qué se basa esa nota? ¿En un libro? ¿En un off? ¿En un escrito que hay por ahí? ¿En una fuente? ¿De dónde sale esta versión? Y vemos que sale de acá, mira. Ahí estamos viendo. Estamos viendo esta tapa del libro porque no lo podemos creer. Un libro que escribió Alan Duncan, quien es el funcionario británico que firmó con el argentino este acuerdo. Es un libro que acaba de salir publicado. Ahí estamos viendo su tapa. Obviamente seguimos sin creerlo. ¿Y qué hicimos? Nos metimos al libro. ¿Dice esto el libro? A ver, porque no puede ser. A ver. Ahí estamos viendo. Bajo la residencia de la embajada británica hay una fabulosa bodega muy bien iluminada con las paredes forradas de botellas de Merlot. Cuenta Alan Duncan. El escenario es bastante agradable. Por una reunión nos juntamos allí con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores de Mauricio Macri. Fue un buen telón de fondo diplomático para las delicadas negociaciones para asegurar la obtención de vuelos adicionales a las Malvinas. Por millones de razones se requiere la cooperación de Argentina para cualquier conexión que pase por tierra firme. A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general. Esto es lo que dice el libro. Yo tampoco lo puedo creer, vos seguramente tampoco del otro lado. Y seguimos hurgando. ¿Qué pasó al otro día con esto? Ahí está. Esto cuenta el libro. Esto cuenta el propio funcionario en su biografía Alan Duncan. Mirá lo que dice. Al otro día, el día martes 13, Marquén, quien era embajador británico en ese entonces en Buenos Aires, dice que Foradori acaba de llamar por teléfono para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles. Como un auténtico británico, Marquén le recordó lo que había acordado, fielmente y sin adornos. Así que creo que seguimos bien encaminados. ¿Entendés, no? Un funcionario de Macri se pasó de copas, quedó totalmente borracho y entregó a las Malvinas. ¿Te suena? ¿De qué funcionario estamos hablando? De este que vas a ver acá. Este es Carlos Foradori. Lo estás viendo junto a Mauricio Macri, el segundo en las relaciones exteriores de Argentina, cuando la canciller era Susana Malcorra. Y ahí los estamos viendo en esa reunión. Ahí están juntos Foradori y Duncan. Ahí estamos viendo la imagen con quién se reunió y lo que pasó después. Y nos fuimos a preguntar y fuimos a repasar qué firmó este funcionario macrista borracho. ¿Quién entregó? Mirá, esto fue lo que le dio a los ingleses. Fue totalmente entrevista. Este es el acuerdo donde los británicos impusieron condiciones como remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas. Entre estos elementos se incluyeron comercio, pesca, navegación y hidrocarburos. Esto dio vía libre en 2016 para acrecentar los negocios en las islas. Así, en 2019 se realizó una licitación offshore para la exploración y explotación de los hidrocarburos en Mar Argentino con el acuerdo por el que Foradori tuvo que dar explicaciones en el Congreso. El Reino Unido impuso más vuelos desde el continente a Malvinas y una nueva ruta, San Pablo-Malvinas con una escala en Córdoba. Y esto es lo que se decía en ese entonces políticos que denunciaron este pacto. El gobierno ha hecho, ha dado pasos tremendos en dirección a entregar la soberanía a nuestras Malvinas. El pacto que Foradori y Duncan han firmado es un pacto pedido por el gobierno británico y que nuestro gobierno accedió. Un martes 13 para la política exterior argentina, un martes 13 para la reivindicación argentina en la causa de Malvinas. El acuerdo Foradori-Nunca. Ese acuerdo que nunca debió existir. Y no es por caerle solo a Foradori. Todos los cuatro años del mandato de Mauricio Macri fue bastante entrevista sobre las Malvinas, sobre la economía argentina. Recordemos esto, mirá. ...un diálogo abierto que incluya, por supuesto, temas soberanía sobre las islas. ¿Y eso qué le correspondió? Ella me dijo que bueno, que sí, que habría que empezar a conversar. Las cosas llevarán años, pero lo que probablemente es que comencemos. Y ella estuvo de acuerdo. No, solamente fueron... ¿Una fecha? No. Fue un encuentro al borde de nuestras mesas de almuerzo. Bueno, 20 de septiembre de 2016, al otro día salieron a desmentirlo inmediatamente. Fue insólito este caso. El 21 de septiembre, Londres desmintió a Macri y aseguró que May no habló con él de soberanía. Estábamos viendo cómo Macri mintió para seguir entregando a Argentina ante el Reino Unido y quien sí tenía información era Susana Mancorra, pero sin embargo tuvo un papel muy tibio. Estamos intentando que durante el mes de noviembre se produzca una reunión de trabajo técnico para ya definir el procedimiento por el cual se llevaría adelante ese reconocimiento. Ese es el trabajo que estamos haciendo de momento, que es un trabajo más bien técnico. Yo creo que el presidente fue tomado de sorpresa y de alguna manera una situación en la cual estaba saliendo del edificio de Naciones Unidas y me parece que fue una repentización, si lo pongo de cierta forma, que como él bien dijo no fue el mejor uso de las palabras. Estamos hablando entonces de uno de los papelones más burdos que tuvo el Macri, que día a día nos deja un capítulo más en lo que fueron los cuatro años de gestión de Cambiemos para nuestro país. Esto es un bochorno total a nivel internacional. La entrega de las Malvinas de un funcionario de Macri que estaba borracho.